Y en nuestro país se llevó a cabo la Feria de Logros denominada Centroamérica, sumándose a la Agenda de Desarrollo Sostenible que impulsa la Federación Mundial Luterana en coordinación con organizaciones ambientales. En el marco de la Semana de Cooperación en El Salvador, la Federación Mundial Luterana realiza la Feria de Logros Centroamérica sumándose a la Agenda Global de Desarrollo Sostenible. Como una organización basada en la fe, creemos que las personas son el centro y deben ser el centro de todas nuestras acciones. Trabajamos para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos al lado de las poblaciones más vulnerables. En esta feria regional participan más de 20 organizaciones de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua con la presentación de experiencias exitosas en temas de adaptación al cambio climático, gestión de riesgos, medios de vida, entre otros. Así es que yo veo muy importante esta actividad de la Federación Luterana Mundial puesto que además concurren aquí representantes de otras iglesias de la región centroamericana, de otras organizaciones de la región centroamericana y indica que la Federación ha articulado no solo un esfuerzo a nivel nacional, sino que articula un esfuerzo a nivel regional. Ante la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en septiembre pasado en Nueva York, El Salvador está firmemente comprometido en realizar acciones alineadas al logro de los 17 objetivos que buscan erradicar la pobreza, poner fin al hambre, garantizar una vida saludable, la educación, la equidad, la disminución de los efectos del cambio climático, entre otros temas mundiales que nos son comunes y que son elementales para mejorar la calidad de vida de las personas. Con esta actividad los organizadores destacaron que se reafirma la necesidad de trabajar en alianza y coordinación entre los gobiernos de la región centroamericana, la cooperación internacional y la sociedad civil.